Bueno, ya no es el informador aquí en el mercado público, verificando los precios. Buenos días, caballero. Buenos días. Bueno, vendedor de queso y de huevo. ¿Cómo está el queso ahora hoy? El queso, la libra, 8.500 la libra, bajo ensalado, semiduro. El duro a 9.000. ¿Cuánto bajó? Bueno, bajo un proyecto de 9.000 pesos. ¿Y el tema de los huevos? Los huevos estaban a 11.800, quedan 12.500 el cartón de huevo, tipo A. Bueno, ¿a qué cree usted que se debe esa alza de los precios, ante todo del queso? Bueno, el queso por la escasez de leche que hay en los pueblos. Es una escasez de leche que en las tiendas se consigue leche, por eso es que los precios están así tan altos. Bueno, usted como vendedor de queso, ¿usted cree que eso sigue bajando los precios? Bueno, ya se ha mantenido ahí el queso. O sea, ese precio se ha mantenido ya a 8.500. A 8.500. Bueno, ya era el informador, consultándole aquí a los vendedores del mercado para informarles a los samarios cómo está la casta familiar.